La Policía Nacional incautó en Popayán un vehículo con abundante material de guerra en el marco de la Operación Ares. En coordinación con la Policía y la Fiscalía en Popayán, se incautó abundante material de guerra. Representaban 11,558 cartuchos calibre 5,56, 392 cartuchos enlabonados calibre 5,56, 150 cartuchos 7,62, dos armas de fuego tipo pistola calibre 9 milímetros, un revólver calibre 38, los cuales se encontraban ocultos al interior de un automóvil que se movilizaba por el corredor vial que de Popayán comunica al municipio del Tambo. El valor material bélico se estima en 170 mil millones de pesos. Asimismo, fueron incautados dos dispositivos móviles y 1 millón 600 mil pesos en efectivo. Este importante resultado operativo fue realizado por las unidades de Interpol, la Fiscalía y la Policía, los cuales lograron identificar a un ciudadano cuando se movilizaba como conductor de un vehículo particular. Al efectuarle un minucioso registro a la parte interna automotor, se logró hallar, camufladas en el techo de este vehículo, la munición de alto calibre. Según los investigadores, el implicado, quien fue identificado como Omar Humberto Roa Pinzón, haría parte de la red de apoyo residual GAOR, autodenominada Comando Coordinador de Occidente en el departamento del Cauca. Hace 48 horas se logra incautar en el marco de la operación Ares, de la Policía Nacional en conexión con la Fiscalía de la Nación, y el apoyo a agencias internacionales, la incautación de más de 12 mil cartuchos de diferentes calibres, munición de guerra, calibre 5.56 y calibre 7.62. La incautación de tres armas de fuego, entre ellas dos pistolas, calibre 9 milímetros y un revólver calibre 38. Igualmente, dinero efectivo, 1.600.000 y un vehículo que estaba acondicionado para transportar estos elementos ocultos a la vista de las autoridades. Obviamente, se está investigando hacia qué grupo criminal iban estos elementos, toda vez que iban en tránsito hacia el sur del departamento. Entonces, estamos ya con la Fiscalía y con nuestras agencias de policía judicial y, obviamente, con agencias internacionales determinando hacia qué grupo delincuencial iban estos elementos que iban a aumentar, obviamente, otras actividades criminales. Gracias por ver el video. Gracias.